Andalucía continúa bajando la franja de edad para poder vacunarse contra el coronavirus. Desde este mismo jueves, los nacidos entre 1999 y 2001, es decir, que cumplen o hayan cumplido este año 20, 21 o 22 años, podrán pedir cita. Lo podrán hacer a través de la web del Servicio Andaluz de Salud, a través de la aplicación móvil, en el teléfono de salud responde y en el centro de salud que les corresponda. Los jóvenes hasta 39 años están recibiendo las dosis de Pfizer y Moderna. Precisamente la Junta ha informado de las dosis que recibirá de estos dos laboratorios esta semana, 406.380 dosis en total, la mayoría de ellas de Pfizer. Andalucía, mientras tanto, continúa vacunando por todo el territorio a mayores de 40 años que aún no están vacunados. Para estas personas pueden acudir a los puntos habilitados sin necesidad de pedir cita y se le suministra el suero de Janssen, que es de una sola dosis.